Tenemos, ¿cuántas cuadras Gómez? ¿Son seis cuadras y pico más? Seis cuadras y media. El señor es el que nos va a faltar las cuadras de acá en Salto y con estas cuadras vamos a llegar alrededor de 75 cuadras. Es decir que es un montón de cuadras las que hemos hecho y estamos contentos de poder brindarle la calidad de vida que el barrio se merece. Este es un barrio que a lo mejor estaba postergado, que le hemos dado el salto de calidad, como vamos a intentar hacer con todos los barrios. Lo que le pedimos a la gente es que tenga paciencia porque por ahí asfaltamos una, otra, no la vamos a poder asfaltar, pero en un próximo plan de asfalto la vamos a hacer. Eso que se quede tranquila la gente, que va a ser así. Bueno, como vecino me imagino que están todos contentos, ¿no? Yo sí, más con el cura, como le decimos, sí, estoy re contento porque ya tengo mi escritura, el asfalto, el cordón, más no lo podemos pedir. Así que estoy muy agradecido, la verdad. Bueno, ¿el asfalto ayuda a crecer al barrio? Sí, claro que ayuda a crecer. El asfalto ayuda a crecer. Nosotros intentamos que los vecinos estén de la mejor manera posible. Pero acá hay una cosa. Nosotros le pedimos a los vecinos que en esta elección nos den su voto de confianza, es decir, que voten a Camilo que está encabezando la lista, que la lista de concejales que es la que priorizamos porque necesitamos seguir creciendo, que le den el voto de confianza que necesitamos, que nos hagan el favor. Es un favor que pedimos, no solamente, pues hicimos cuadra de asfalto y vamos a seguir haciendo, pero con un voto de confianza es mucho más importante. ¿Se sienta el apoyo mutuo? Se sienta el apoyo mutuo, nos acompañan, si nos acompañan, nosotros seguimos acompañando y le ponemos todo el empeño necesario. Ganas de trabajar no nos faltan, seguimos trabajando. Ahora están por llegar los móviles, el viernes tenemos la entrega de móviles que los hemos peleado y los hemos parido junto con el canal, pero fundamentalmente con vos, que tuviste una actitud atacada en esto. Es decir que seguimos trabajando. Son tres patrulleros, ¿verdad? Son tres patrulleros etios, los tres, dos para asalto, uno para arroz o dulce y dos motos, y dos motos importantes también las motos. ¿Qué destinos van a tener las motos? Las motos lo determinará la policía, los dos comisarios de asalto. Supongo que serán para patrullar, son fáciles de manejar, son cómodas, esperemos que con eso mejoremos un poco más, que intentamos mejorarlo en una cosa que nosotros sabemos que tienen deficiencia, en una cosa, no en algo que nosotros tenemos deficiencia, que es el tránsito, que realmente es problema de deficiencia, no solamente en salto, sino en todo el país, pero lo vamos a tratar de mejorar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Cristina.